El voluntariado es una oportunidad para los jóvenes estudiantes que quisieran hacer algo nuevo, intentar algo nuevo, no solamente ver, enfocarse en su carrera, sino también expandir sus horizontes en temas de seguridad, temas ambientales, que también les va a servir mucho hoy en día en el ámbito profesional. Para mí el voluntariado es una forma de devolver todo lo que la sociedad hace por nosotros, como darnos educación gratuita, además de que podemos desenvolvernos mucho más con las personas. Podemos trabajar para la sociedad apoyando en distintos desastres naturales como lo hace mi brigada. Es ayudar a las personas, es invitar a mis amigos a que se unan, a que viva en la experiencia que yo también viví, porque me ha ayudado bastante como persona. Antes yo no podía hablar mucho en público y ahora sí lo hago fácil y relajada. Para mí voluntariado es la mejor forma de expresarnos socialmente, ya sea hacia una persona, hacia una comunidad, y dentro de eso es demostrar todo lo que sabemos, todo lo que aprendemos dentro de las capacitaciones que uno puede hacer. Voluntariado Uni para mí somos un grupo de personas con ganas de apoyar y concientizar a otras personas a través de experiencias inolvidables. Voluntariado Uni es como una comunidad universal que tenemos aparte de nuestras facultades. ¿Por qué? Porque nos brinda todo lo que es una capacitación de acuerdo a dos. Hay dos brigadas, gestión de riesgo de desastres y gestión social en el campus. En esas brigadas tú te desempeñas en cuál tú quieres abordar. Y nos enseña no solamente capacitarnos a hacer asistencia técnica para diferentes ámbitos o talleres que vamos a usar nosotros, sino también para ver una nueva perspectiva de lo que es la vida universitaria, que no solamente es estudiar e ir a clases. El voluntariado te da la oportunidad de fortalecer y desarrollar tus habilidades sociales, así seas una persona un poco tímida o reservada, ya que te vas a reunir periódicamente con personas con objetivos similares a los tuyos. Además, es una buena forma de conocer buenos amigos. El voluntariado Uni, más que una organización, es una familia que nos encargamos de generar una cultura de coeficiencia en el campus de la Uni. El tiempo que estuve de voluntariado me aportó muchísimo en lo que es las habilidades blandas. Pude saber comunicar, pude expresarme más con distintas personas a pesar de todas las opiniones que tengan. Para mí el voluntariado incrementó mis capacidades de liderazgo, trabajo en equipo. Asimismo, me permitió conocer, tener nuevos conocimientos, conocer nuevas personas y tener nuevas experiencias. En el voluntariado tuve nuevos conocimientos sobre la coeficiencia que se basaron en el ámbito del ahorro energético, la cultura hídrica y el manejo de residuos sólidos, así como también el desarrollo de habilidades blandas y conocí a muchos amigos. Me hizo aprender varias técnicas de primeros auxilios, lo cual creo que es muy fundamental y poder transmitir esas técnicas a otras personas y no solo quedármelas para mí misma y ayudar a otras personas también. El voluntariado en general te aporta bastante lo que es relacionarte con tus compañeros, estás en constante comunicación con gente de todas las facultades y te permite mucho aprender a sociabilizar. De esa manera rompes totalmente lo que es el esquema típico del alumno 1. El CIMBron Trío me impulsó a ver el mundo de diferente perspectiva. Aplico de diferente manera, eso me ayudó a que me diera cuenta de lo que está pasando en realidad. Muchas de las personas que viven alrededor no saben cómo actuar frente a un desastre natural, no saben qué hacer mediante el cambio climático, no saben qué hacer o les falta lo que es la concientización, que nosotros es lo que hacemos. La Brigada de Gestión Sostenible del Campus se encarga de generar conciencia ambiental mediante juegos, dinámicas que van de acuerdo a cada temática, como por ejemplo el Día del Agua, Día del Planeta y así temas ambientales. Nuestra brigada está capacitada para poder dar respuesta inmediata cada vez que sucede algún acontecimiento o capacitar a otras personas de cosas que nosotros mismos hemos aprendido. Mi Brigada de Gestión Sostenible del Campus está bastante de lado de las sensibilizaciones, sensibilizar a la comunidad uni de realmente mostrar los beneficios de ser ecoeficiente. Yo escogí más la Brigada de Gestión de Riesgo de Desastres debido a que se enfoca en la parte de mitigar los desastres naturales que existen, como lo ocurrió en los huaicos en el año 2017, en el cual hemos sido capacitados en primeros auxilios, tenemos conocimiento de cómo trabaja un sismo, tenemos conocimientos en rescate y eso fue lo que más me interesó y lo que hizo que decida que me una a esta brigada. Mi brigada se dedica a estar en una forma reactiva y una forma preventiva. Dentro de la preventiva hacemos capacitaciones para así poder sensibilizar a las personas. Ha habido salidas de campo, tanto en distritos como independencia y comas, y además hemos tenido capacitaciones de primeros auxilios. Ahora en la parte reactiva, después de un friaje fuimos a entregar víveres, fuimos a entregar frazadas para nuestros hermanos del Puno. A manera de anécdota, hace un mes mi perrita llamada Maggie se estaba asfixiando con la comida, para no dejar que mi otro perro le ganase. Fue la primera situación real en la que pude aplicar lo aprendido, que es la maniobra de Hemlich. Una vez que veía a mi perrita que estaba a salvo, sentí una gran satisfacción y agradecimiento al voluntariado por haberme enseñado a los primeros auxilios. Una de las anécdotas que yo más recuerdo fue en la auditoría energética. Cuando estuve con mi compañero, nos demoramos aproximadamente como cinco días trabajando en la facultad que a nosotros nos tocó, que fue la Facultad de Ingeniería Civil. No se pueden imaginar lo grande y compleja que era auditar toda esa facultad. Pero fue sumamente interesante conocer todos los laboratorios que ella tenía. Una de las anécdotas más recordadas en las que participamos las dos brigadas fue el tema de la caracterización. Ver qué residuos se agrega la universidad a lo largo de los días. Es una actividad que siempre vamos a recordar porque realmente nos ensuciamos las manos y fue bastante interesante ya que pudimos aprender mucho. Una anécdota que siempre voy a recordar fue en la Feria Catuni cuando nosotros estuvimos a cargo de la animación más que nada con los juegos que hicimos. Veía la emoción de la gente al querer participar, al querer aprender de las cosas que nosotros también habíamos aprendido en un momento. Ese momento la verdad fue uno de los mejores y siempre lo voy a recordar. Mi anécdota fue cuando fuimos a Comas. Fuimos a hacer una prueba. Ahí aprendimos desde el cerro. Hemos bajado con todo el equipo a un herido. Y luego de ello, algo que siempre me queda claro es que la moral de ser alta, altísima y muy alta de todos los voluntarios. Es por eso que te invito a ser parte de esta familia. Te esperamos en el Voluntariado Uni. ¡Uni Day y haz la diferencia!